hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubieran existido realmente elegimos personajes de series de televisión de películas de novelas de videojuegos e incluso de cómics bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia del capitán haddock bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que ustedes solo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien el capitán archival haddock es un personaje ficticio de las aventuras de tintín la serie de cómics del dibujante belga y es uno de los mejores amigos de tintín un capitán de la marina mercante que fuma en una pipa marinera les recuerdo que en el canal tienen también la biografía de tintín entonces lo voy a dejar en las tarjetas del vídeo haddock es inicialmente representado como un personaje débil y alcohólico bajo el control de su traicionero primero oficial llamado alan quien lo mantiene borracho y maneja su carguero recupera su mando y su dignidad llegando incluso a ser presidente de la sociedad de marineros sobrios pero nunca abandona su amor por el ron y el whisky especialmente el hot slumon hasta la aventura final de tintín tintín y los pícaros cuando el profesor tornasol lo cura de su gusto por el alcohol en la aventura el secreto del unicornio y la siguiente el tesoro de razman el rojo el y tintín viajan para encontrar el tesoro de un pirata capturado por su antepasado ser francis haddock en castellano se llamó francisco de haddock y con una nueva riqueza así recuperando su hogar a centra ancestral el palacio de mulinshar el capitán haddock se convierte en una socialité montando a caballo usando un monóculo y sentado en un palco de teatro luego evoluciona para convertirse en genuinamente heroico ofreciéndose como voluntario para sacrificar su vida para salvar a tintín en tintín en el tíbet y en aventuras posteriores se le verá claramente retirado pero siempre dispuesto a emprender nuevas aventuras a lo largo de todo la grosera humanidad y el sarcasmo del capitán actúan como un contrapunto hasta el heroísmo a menudo inverosímil de tintín siempre es rápido con un comentario seco cada vez que el niño reportero se vuelve demasiado idealista hasta la representación de haddock la perspectiva constantemente positiva y optimista de tintín era compensada por su fiel compañero milú antes dejado fue y milú fue la fuente de todos los comendarios secundarios secos y cínicos de la serie después de traer a haddock a la serie de aventuras de tintín el capitán asumió el papel del cínico aliviando a milú y estableciendo al capitán haddock como una adicción permanente al elenco el que presentó al capitán haddock en el cangrejo de las pinzas de oro como el capitán borracho de whisky del barco carabutian un barco mercante utilizado sin el conocimiento dejado por su primer oficial para hacer contrabando de drogas opio dentro de latas de cangrejo de como les hemos comentado antes debido a su alcalismo y naturaleza su caráctel era débil e inestable también de mal genio dado a arrebatos emocionales llenos de improperios y capaz de un compartimiento exasperante en un momento dado incluso ataca tintín cuando mientras atraviesan el desierto tiene alucinaciones inducidas por la sed y cree que tintín es una botella de champán sin embargo ojado que es una figura sincera que necesita reformas y al final de su primera aventura tintín ha ganado un compañero leal aunque todavía ha dado a pronunciar a ocasionalmente improperios curiosamente las ventas del volumen en el que se introduzco se introdujo a haddock indicaron que el personaje fue bien recibido después de un papel bastante serio donde se ha convertido en el presidente de la sociedad de marineros sofríos dejado toma un papel más central en la siguiente aventura como les he dicho antes el secreto del unicornio y el tesoro de ratman en rojo el rojo y la historia familiar impulsa la trama conseguirán después de muchas aventuras en las que les ayuda también el profesor tornasol y los policías hernández y fernández promesa aquí se llamaban así a localizar el tesoro y además se conseguirá pues comprar en la casa la mansión de sus antepasados tendrá luego en la aventura de las siete bolas de cristal pues intenta hacerse más refinado más de la aristocracia pero al final regresará a su icónica forma de vestir de viejo perro marino esto muestra la naturaleza persistente de su humildad marinera digamos que a medida que el papel dejado creció es ya amplió su personaje basándolo en aspecto de amigos con su temperamento característico inspirado en el colorista en las aventuras coloristas de tintín el capitán jados está especialmente notable en los tiburones del mar rojo donde su hábil capitanía del barco que él y tintín toman derras topopoulos les permite sobrevivir hasta que son rescatados y es especialmente noble en el crucial tintín en el tíbet ofreciéndose como voluntario para sacrificar su vida para salvar a tintín en el momento de su última aventura completa y publicada tintín y los pícaros jados se había convertido en una figura tan importante que domina gran parte de la historia en el antepasado del capitán archivo 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 a jado ser francis jado como se llama aquí francisco dejado que sin sin duda que es el hijo ilegítimo del rey sol francés luis 14 una posible referencia a la propia historia familiar de art y le gustaba creer que su padre era el hijo ilegítimo del rey belga leopoldo segundo mientras sería estaba considerando nombres para su nuevo personaje le preguntó a su esposa germain que había cocinado para la cena y ella le dijo un triste pez inglés el gelé fino y pensó que este era un nombre perfecto para el nuevo amigo marinero de tintín y así nació el capitán haddock había un verdadero capitán del barco del siglo 20 que llevaba este apellido improbable pero apropiado el capitán herbert haddock habría sido el capitán del famoso buque de pasajeros de white star line olympic también había estado temporalmente al timón del barco gemelo más famoso del olympic el titanic antes de que el titanic fuera entregado oficialmente a white star para su viaje a inaugurar de 1912 otra posibilidad fue que pudo haber sido una inspiración para el entepasado del capitán ser francis fue la almirante inglés richard haddock un veterano de las guerras anglo holandesas el abuelo de richard haddock también capitán de barco comandó el barco de línea hms unicorn durante el reinado de los primero una de las curiosidades es que vianca castafiore las cantantes de ópera tiene dificultades para recuperar recordar el nombre dejado de él en las joyas de la casta fiore ya confunde su nombre con paddock harrod padlock hotspot grido de stockpots magos bartos jamoth y henlot el ficticio haddock permaneció sin nombre hasta la última historia completa tintín y los pícaros cuando se sugirió el nombre de archival el nombre aparece en las notas de 10 en 1938 según el biógrafo oficial de philip god en isk y dicen que está inspirado en la película alemana en francés capitán crado en el cangrejo de las pinzas de oro haddock canta una de las canciones de la película de les guards de la marín el capitán haddock fue interpretado por george wilson en tintín y el bellocino de oro por jean bus en tintín y las naranjas azules y por david fox en las aventuras de tintín en serie de televisión y también en la bbc radio 4 fue interpretado por leo más que en la primera temporada y por la yonel jeffries en la segunda temporada también tuvo series de televisión de 1960 y 1990 donde haddock habló con acento irlandés este último como hemos dicho fue interpretado por david fox en la película animada tintín y el lado de los tiburones fue interpretado por cloth bertrand y en la película de 2011 las aventuras de tintín el secreto del unicornio andy serkis proporciona la voz y la actuación de captura de movimiento del capitán haddock adoptando un acento escocés así como de su antepasado francisco dejado que o ser francisco al igual que en el cómic inicialmente es retratado como un borracho que siempre está en busca del alcohol tintín se esfuerza por curar al capitán de su alcoholismo pero finalmente descubre que es un componente esencial de su carácter bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y